Pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy Dracon y aquí estamos una vez más en el canal de GamerMex Y bueno pues haciendo la demo de lo que sería el juego, la continuación de All Us 2 Pues vamos a ver este inicio de juego Vamos a ver que tal nos va y bueno pues antes que nada pues mandar un saludo a todos aquellos que nos ven A Eddy Camarena, a mi querido amigo Soul Crying, a mi fan número 1 Changuito que se quedó muy emocionado con este juego Me encantó el 1, me imagino que este 2 va a estar bueno también, bueno pero eso nada más es mi imaginación Ya veremos la realidad en cuanto al juego y bueno pues es algo, un juego de Survivor Horror definitivamente Aquí no hay balas, no hay golpes, simplemente es escapar, sobrevivir al terror de lo que estemos envueltos Es un juego que no promete mucho en cuanto a gráficos pero se destaca muy bien por la inventación Por el contexto, por la historia Y por la forma en la que van haciéndolas Pues ahora si que la historia te va llevando al ritmo Esta es tu única arma, definitivamente una cámara de video Es tu única arma, nada más Para los que ya jugaron en el primero Pues sabrán que es un gran juego, los que no pues Ahí estoy en el modo cámara ¿no? Me zoom a la izquierda, derecha Vamos a ver con cual hago zoom Había uno con el que hace zoom Es con... salto Me agacho con este Nice shot Ah, ahí está el zoom Con el pad hacia arriba y hacia abajo Pues ahí lo tienen El problema del nice shot es que se me acaba la pila Se ha cerrado, no hay nada No hay nada Hay una bajada Hijo, está muy oscuro aquí Hijo, está muy oscuro aquí Oye, entonces creo que es una pila Voy a quitar el nice shot, a ver que tal se ve Bueno, así no se ve, pero ni así se ve Vemos moscas y ahí, veamos como se las quita No hay... Yo creo que va a haber mundos en que nos vamos a quedar, a ver Hijo les ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Ya me está causando miedo ¿Qué es eso? Escuché un grito No Pense que era algo pero no Voy a quitar el nice shot Sí, de este lado Y después de otras que creo que sí me vio Porque estoy parado en la mera luz Hoy Pues vamos a ver que podemos Hasta donde podemos llegar Y bueno como les comentaba La ambientación, noche Neblina, viento Un lugar Abandonado, sangre La música de repente Que está ahí Que está de fondo Obscuro ¿Se abrirá? Si se abrió Otra pila Eso es bueno Es fundamental en este juego Para los que no conozcan Las pilas Porque esos también lugares son muy Sirven para esconderse Como ahorita ¿No? Oye ruido Pero no hay ¿No hay? ¿O sí hay? No sé si sea Entonces me voy a tener que salir Pues bueno Ese es el chiste De juegos Con Ay cabrón Me espantó Entonces hay momentos En que te están persiguiendo Y el night shot Y el night shot Es importantísimo Para poder Pues para poder escapar Poder ver el camino Que realmente Necesitas Necesitas ¿No? No se alcanzan a ver las fotos Ah sí Son bebés Me voy a cambiar la pila Espérame Abre la ventana Ay cabrón Es simple Bueno Le agregaron en este juego A diferencia del anterior Porque no más ha salido ¿No? Es que Salgo por la ventana ¿No? Dice que cierro la ventana Bueno Sí la vamos a cerrar Por si es que nos vienen Siguiendo alguien No hay salida Y bueno Pues En aquel juego Sí había el factor ruido Pero aquí ya te lo está marcando Del lado izquierdo Los iconos de ruido El IR Que va grabando Supuestamente la cámara ¿No? Para que Más o menos Te vayas percatando De qué lado Podrían prevenir Algún ataque O una embestida El juego El juego corre fluido Está a 60 cuadros Fluidos A veces un poquito más Un poquito menos Voy a cambiar la pila Porque no veo Absolutamente Nada Vamos a apagarla aquí Vamos a apagarla aquí Es como que puro Rituales satánicos Realmente yo que probé El juego anterior No sé Que tenga que ver Con qué conexión Haya con este juego Son niños de verdad ¿O serán muñecos? Creo que sí son de verdad Aparentemente sí son de verdad Wow Y yo vi un cuidadoso Paso por arriba de ellos ¿No? Bien Ay cabrón Nos mató Como algo me pudo ver Jalado desde ahí Pues mierda No hay más Pues bueno Pareciera que la historia Al menos en este momento El juego Es muy genial ¿No? Porque no hay En el anterior Sí era lineal Pero así había Ciertos cambios Que podías elegir tú Oh Después de ver ¿Vieron eso? Después de haber estado En un pueblo Todo charrosco Y Feo Aparezco En una escuela Otra pila más Esta no se abre Entonces ha de ser La del otro lado Al giro de volada Uh Es importantísima Esas vueltas Ni modo Tendremos que irnos De aquí Acabamos de salir Si no Hachis Si no Y tengo que ir para allá Ah ya me norteé No si voy bien creo Dios Dios Como que Siento que no debería haber hecho eso Hay alguien aquí Pero no sé que hacer No hay salida aquí enfrente Aquí tampoco Otra pila más Ay cabrón Se me pusieron los pelos de punta No sé ustedes Ya no puedo salir de aquí Diablos Hay aquí Un cuarto Ah chinga Estaba la puerta Esta esta Ha cambiado El anterior No era así De bidimensional O que Tres dimensiones Ni nada por el estilo Simplemente era En un lugar Que pues pasaban cosas No Un orfanato O un hospital Psiquiátrico No había nada De que Te transportabas O se Desaparecían Las puertas Entonces Debería Debería de ser así El juego este Sin haber tantos Cambios Esto no me está agradando No Ay dios Y aparecimos Otra vez En las cabañas A lo que les decía Ay cabrón No puedo correr Y esconderme Yo la verdad no sé No se como esconderme, me esta dando miedo No se que eran ustedes pero... Diablos Uy no Porra hermano Esa es mi sangre cuando se besa es porque ya me van a dar Esa es mi sangre cuando se besa es porque ya me van a dar Mi hombre ya esta que... Escápate Aunque creo que de aquí salí No tengo de donde ir Uy Bueno ya fuimos para la izquierda ahora vamos por la derecha No 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 No